Compañera Marta Morena Medina, adelante compañera, felicidades. Gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario. La entrega de 12 viviendas dignas en el municipio de Somotillo llenó de mucha emoción y alegría a estas dos mujeres. Mi casita era de ladrillo, pues está un poco deteriorada la casita, pero así como gestionamos nosotros, le pido al alcalde, el alcalde le pidió a lo que es la ministro, y así fue, pues poco a poco, y entonces así vino lo que es la vivienda y estoy alegre porque ahora ya la tengo. Esta es la comunidad de San Francisco de Asís. Aquí más de 40 familias resultaron con sus viviendas dañadas debido a un fuerte tornado. Ahorita ha sido triste porque vi un tornado y caso lo llevo a la casa, a la champa donde estaba. ¿Cómo era su casa? Era una champita, la que estaba, estaba de lado. Me sentía desesperada porque usted no sabe que estar en una champa es duro, vivir cocida allí, pero me sentía muy desesperada, avergonzada también me sentía. Con la construcción de estas viviendas emergentes, niños, adultos y ancianos están más seguros. Muy alegre porque me vino esta gran bendición donde yo nunca esperaba, y le doy gracias a Dios con esta gran bendición que yo nunca esperaba. Nosotros hemos intervenido con el apoyo del buen gobierno del comandante Daniel Ortega en unas 12 comunidades del municipio de Somotillo y en unos 8 barrios urbanos. Estamos contentos, alegres, con una celebración más, entregando en nombre al compañero presidente Rosario esta restitución de derechos esta tarde, ya que son 33 viviendas el día de hoy. Gracias al gobierno central a través de Imbur, 140 familias de Somotillo viven dignamente, Concepción Pozo lo que se vive.